Un día un profe en la Facu me dijo que Macri era un gato iliberal Puede que sea un gato, sin embargo, lo segundo voy a refutar En los discursos Mauricio explica que quiere reducir el déficit fiscal Luego, por arte de magia, el gasto aumenta, se toma deuda, la espera ya está acá Un liberal odia la deuda, un liberal ahorra lo que ingresa Tampoco sube los impuestos y no crea nuevos ministerios Cuando ya nadie les presta, se les ocurre otra idea espectacular Como no bajan el gasto, llaman al fondo monetario internacional Pero la plata no alcanza, suben los impuestos Al privado logran colapsar, también imprimen billetes y así devalúan el peso Esto va a estallar, un liberal odia la deuda Un liberal ahorra lo que ingresa, tampoco sube los impuestos Y no crean nuevos ministerios, se descalabran los precios de tanta impresión La inflación no pueden controlar, intentan otra medida de tiempos pasados Los precios, cuidados, que risa me da Luego la evita amarilla, nos diga empresarios, desecha la culpa de especular Es hora de darse cuenta que los precios aumentan Por la emisión del banco central Un liberal odia la deuda, un liberal ahorra lo que ingresa Tampoco sube los impuestos, y no crean nuevos ministerios El estatismo de los Macri viene de hace tiempo Es historia muy popular Empresarios prebendarios, julgados de la teta Del inmenso argen Leviatán Ya se estatizó de deuda en la de otros amigotes En la dictadura militar En la dictadura fuerte izquierda En lo económico ya habremos de contar Un liberal odia la deuda Un liberal ahorra lo que ingresa Tampoco sube los impuestos Y no crean nuevos ministerios Si lo pensó Durán Barba Salió bastante bien la cruz está redura Dele mandibular Le pones un micrófono, hace tres preguntas Y los señores no saben hablar Marco Pena y Caputo, gorda, republicana Trinidad y Tobago me quiero mudar Un partido libertario Y no este marxismo de barrio Un parque antiliberal Un liberal odia la deuda Un liberal ahorra lo que ingresa Tampoco sube los impuestos Y no crean nuevos ministerios Un liberal odia la deuda Un liberal ahorra lo que ingresa Tampoco sube los impuestos Y no crean nuevos ministerios Un liberal ahorra lo que ingresa 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 Un liberal ahorra lo que ingresa